¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, TallerJDM. Este es un video bastante loco porque ando con botas de trabajo. Estoy aquí en mi casa haciendo algunos trabajos. Es un video bastante random porque normalmente no subo este tipo de videos acá al canal, pero voy a aprovechar porque como hace mucho tiempo que no subo videos al canal, he notado que cuando subo un video después de dejar un mes, dos meses el canal de youtube, esta plataforma lo que hace es que me bloquea las vistas, entonces voy a aprovechar para anunciarles las cosas que han pasado porque es que no he estado subiendo videos últimamente, la verdad es que he tenido bastante trabajo y bueno hoy sábado aproveché también para hacer trabajo hasta aquí en la casa que creo que por estar aquí con la plataforma, con las redes, a veces deja uno de lado. Batería número 2, no me defraudes. Estamos con batería número 2. Gente, quiero contarles todas las cosas que han pasado. Ahorita he tenido mucho trabajo, el tema de ANC ha sido una locura, la verdad que estoy muy contento. Voy a aprovechar para contarles todas las cosas que han pasado con el taller. Me han escrito todos los días, igual clientes, Armando, quiero que me vea tal carro, tal caso, tal cosa. Pero bueno, ahorita el tema del taller creo que se va a suspender por un tiempo, sepan. Quiero hacer este video para anunciarles unas cosas que se vienen. El tema del taller creo que se va a bloquear de momento, al menos por ese año, ya no voy a trabajar más proyectos, ya no voy a hacer más trabajos, más retailes. Voy a estar dedicado únicamente al tema de ANC. Tal vez para el próximo año, tal vez. Igual ya tengo agendado ahí un par de casos para proyectos, pero creo que voy a estar en un stand-by ahí con el tema del taller. No voy a estar armando más proyectos porque eso requiere mucho tiempo y tiempo es lo menos que tengo de momento. Entonces sepan que el taller va a estar en parada de momento. Ahorita voy a seguir con lo que es ANC. Han pasado muchas cosas, gente. Tengo muchos videos ahí grabados, pero creo que voy a hacerles unos spoilers para la gente que no sabe. Los que me siguen en mis redes de Instagram y Facebook se han dado cuenta porque subo los estados y subo las publicaciones. El carro Steven, la Pupé Celeste. Ahorita va punteando lo que es el SRL. Va muy, muy, pero muy bien. Ya llevamos dos fechas con tres primeros lugares en los hits. Creo que va ahorita punteando. Voy a asociarme de esto. Está encabezando ahorita la lista de posiciones. Dentro de una semana va a correr el Durance, que es una carrera bastante... Creo que es una hora que tiene que correr sin parar. Entonces vamos a poner a prueba el motor, vamos a poner a prueba el piloto, el proyecto por completo. Si le logra ir bien y logra ganar, creo que vamos a quedar campeones este año con ese carro. Ese proyecto va muy bien. La bendecida. La bendecida, este... Logramos correr... La bendecida es un proyecto que me dio muchos problemas, gente. Yo hice... Bueno, traté de grabar un video la última vez. Tuve problemas con el clutch. La verdad que me enfoque más en poder poner el proyecto como estaba antes, haciendo los 10 segundos. Y no lo grabé. Tuve muchos problemas. Al final me di cuenta que el clutch era lo que me estaba afectando. Por dejar el proyecto ahí mucho tiempo en el taller, le empecé a quitar piezas. Luego, cuando quise poner las piezas otra vez, perdí lo que fue el setting. El carro no trabaja bien. Bueno, no trabajaba bien. Entonces me costó mucho ponerlo en pista. El waveform estaba mal. Estropeé completamente el mapa. Y tuve que volverlo a llevar al dinamómetro. Hace una semana lo llevé al dinamómetro. Ya tenemos 512 caballos en la bendecida. La verdad que estoy muy contento. Fue el primer CDD en llegar a los 500 caballos en Costa Rica. Este proyecto está muy bien. Lo estamos preparando para llevar a la Guerra de Motores de Guatemala. Pero ese tema de Guatemala está temblando en un hilo porque... Voy a resumirles esto rápidamente. Tengo un patrocinador que me va a llevar el carro hasta Guatemala. En el contenedor donde vamos a mandar los otros dos carros porque por contenedor caben tres carros. Entonces los otros dos compañeros que iban en el contenedor dos donde va la bendecida, tuvieron problemas, tronaron los motores y no pudieron alisarlos para la fecha. Entonces en el contenedor uno, ahorita queda un espacio de un compañero que tiene problemas con el carro. Si no logran terminar el carro dentro de ocho días, el patrocinador me dijo, Armando, vamos a meter su carro en el primer contenedor y vamos a ir a correrlo a la Guerra de Motores. Yo estoy ansioso de llevarlo. Ya tengo el carro con más potencia. Ahorita compramos llantas nuevas. Estoy deseando llevarlo para ver si podemos bajar el tiempo récord del 18. Ahorita vamos como con 60 caballos más y con llantas nuevas y con otro número que creo que me va a caer perfecto para la categoría de los 10 segundos. Entonces estamos en eso. Todavía tengo una semana de espera. Si los compañeros del contenedor uno no logran terminar el proyecto, entonces la bendecida va para Guatemala. Estamos en eso. Igual ya el carro está listo. Ahora gente, me hubiera gustado hacer un video completo para terminarlo. Recuerdan la Coupé que hice un video. De hecho hubo mucho hate porque puse ahí armando un motor para 10.000 RPM. Ese carro se lo entregue a mi amigo Spanky. El cliente lo tuvo. Al tiempo se reventó el bloque. Algo rarísimo se reventó el bloque en el centro. Hubo un problema ahí. Como que venía un defectuoso el bloque. Entonces él lo guardó un tiempo. Ahora lo vendió. Y otra gente lo compró. Soldaron la fisura por fuera. El carro anda bien. Y tuve la oportunidad ayer de tunearlo. La verdad que gracias a Dios me volvió a caer el proyecto para terminarlo. Ahí lo subí en mi Instagram. La verdad que nos fue muy bien. Logramos sacar 232 caballos a un motor. Un V20 Viteco el motor. Creo que está bastante bien a 9500 RPM. Le dije al cliente. Las especificaciones de estos árboles es para girarlo a 10.000. Pero creo que con 9500 nos está entregando toda la potencia. Ahí está bien. No excedamos el rango. Si en pista lo necesitamos lo podemos girar a 10.000. Pero bueno. Con 9500 estuvo más que bueno. Y bueno. Ahí puedo dejarles por acá. Un videito. Una toma. De como quedó ese proyecto. Estamos muy contentos. Estamos ansiosos para llevarlo a pista. A ver si logramos correr los 12 segundos. Vicente quiere tocar los 12 segundos. Yo le dije. Si hacemos este y este cambio. Creo que él toca los 12 segundos fácilmente. Un V20 Vitec. O el motor. Y también gente. Quiero. Este. Hacerle otro spoiler. Sobre el tema del D16. De mi amigo Mario. El Serex. Recuerdan. Hicimos. Desarmamos el motor. Habían problemas en las roscas. Luego hicimos el tracción bar. Luego se fue el clutch. Este. Ha sido una serie de trabajos. Este proyecto. Fue algo que me puse. Como meta. Y también el cliente me lo puso. Armando. Mira. Es que a mi me gustaría. Lograr pasar los 300 caballos. Porque el carro no pasaba 270. Este. Yo le di fácilmente. Lo llegamos a los 300. 400. Y ya luego. Cuando él vio que podemos hacerlo fácilmente. Me puso una meta. Armando. Yo quiero 500 caballos. Entonces. Fue donde. Empezamos a trabajar en eso. Este. Tengo dos videos ahorita. No quiero subir ese video. Porque sé que este video. Que ustedes están viendo ahorita. No va a ser muy visto. Porque como tengo tanto tiempo. No subir videos a la plataforma. Este. Me lo van a castigar. Entonces les agradecería. Si me dejan un like. Comentan. Lo que quieran. De donde me ven. Un saludo. Eso me ayudaría muchísimo. Para que este video suba un poco. Y luego de esto. Voy a editar. De hecho ya está a la mitad editado. Pero no quiero subirlo. Porque sé que ese video. No lo van a ver muchas personas. Entonces. Si ustedes me ayudan. A que este video. Levante un poco. Dentro de tres días. Les voy a subir. El video de la serie X. Para que vean. Como. Este. Logramos. Pasar los 500 caballos. Fácilmente. Con esa serie X. La diferencia. De utilizar piezas de marca. Porque ya se saben. La bendecida. Es un proyecto. Que se ha armado humildemente. Con lo que se puede. Y la diferencia. De armar. Otro proyecto. Igual. Con piezas chivas. Lo fácil. Que llegó ese carro. A los 500 caballos. Es de verdad. Que. Bastante impresionante. Entonces. Les tengo esos videos. Por ahí. Y. Simplemente. Quería ahorita. Decirles. Los videos. La idea. Era subir el video. La serie X. Hoy sábado. Pero. Me faltan unas cosas. Por editar. Y este video. Que estoy haciendo. Es algo así. Como. Un poco. Espontáneo. Es algo rápido. Entonces. Aunque tenga. Mis botas de trabajo. Aunque. Me tocó. Sembrar. El sacate de la casa. Sacar esos 10 minutos. Para grabar este video. Para mí. Es más fácil. Ahorita lo edito. Rápidamente. Y espero subirlo. Hoy mismo. Para que ustedes. Lo puedan ver. Entonces. Ya saben gente. Estamos activos. Lo que es el tema del taller. Lo tengo. En paradas. No va a haber más trabajo. Sépanlo gente. Porque me escribe mucha gente. Que tiene problemas. Y. A veces. Ni siquiera. Les puedo contestar. Es que. Ya no estoy haciendo. Trabajos mecánicos. Ya temas mecánicos. No. Tengo tres proyectos. Que están por terminar. Que es el de Nicolás. Que es una SR20. Que se está armando. Durísimo. Con una FuelTech. El Lanza. Se está forjando todo. Y también. Tengo otro carro. Un D16. Turbo. De Angelo. De Taulón. Ese carro también. Tengo el motor. Se formó todo forjado. Parecido al de Mario. Algo brutal. Y. Se va a armar. Para finales de este año. Entonces. Son como tres. Casos únicos. Mecánicos. Tengo algo de eso. Y ya no vuelvo a ser. Más mecánica. De momento. Entonces. Sepan que. Estamos. Deparadas. Con los sistemas mecánicos. Estamos dando. Ahorita. Tenemos. Varios instaladores. Y varios distribuidores. A nivel nacional. Si siguen la página de ANC. En Facebook. Pueden estar atentos. De cuáles son los productos. Cuáles son los instaladores. Donde pueden encontrar los productos. Cuáles son las promociones. Este. A veces. Lanzamos. Algunos kits de instalaciones. Por temporadas. Entonces. Si siguen la página. Pueden estar atentos. Para aprovechar esas promociones. Y bueno gente. Ya no les quito más tiempo. Yo creo que con estos 10 minutos. Basta para decirles. Que estoy activo. Estamos trabajando. Taller JM. Aquí en YouTube. Va a seguir. Vamos a seguir subiendo los proyectos. Estamos de lleno ANC. Todo va. Rodando sobre ruedas. Gracias a Dios. Todo está muy bien. Los proyectos están. En punto. Y si todo está bien. Nos vemos en Guatemala. Así que. Como siempre les digo. Muchas gracias. Por llegar hasta el final del video. Ya saben. Comenten cualquier cosa. Por aquí abajo. Como siempre les digo. Ya les dije. Como siempre les digo. Como extraño. Hacer estos videos. Pero. A veces. Hasta siento. Que me equivoco. Ya no sé. Ni lo estoy diciendo. Nos vemos en el futuro. Terricolas.